Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía